Muy buenas noches, Osamu, bienvenido a La Descarga. Por cierto, sé que hoy te acompaña alguien muy especial en tu vida, tu hijo. Cuéntame de este joven integrante. Bueno, no, no es integrante. Lo que pasa es que él está incursionando en esto de la música, él está estudiando piano, pero lo que le gusta es la producción. Entonces, agarró las pistas de Chacachaca en la azotea y le hice un remix en reggaetón, y una parte en reggaetón, y otra parte como viene original con la batería. No, pero no lo adelantes, esto va a ser dentro de un ratico. Ahora, ¿qué nos vas a regalar? Sí, ahora vamos a hacer una canción que es del disco nuevo, que se llama... Es la primera canción que estoy promocionando de ese disco, que la hice a dúo con un rapero, se llama El Abversario, y es la que vamos a hacer hoy, que se llama Hoy Quiero Más. Pues adelante, Osamu, en La Descarga. Buenas noches. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Quiero tocarte, no me digas que no, quiero abrazarte y sentir tu corazón, quiero besarte y descubrir tu sabor, yo solo quiero darte todo mi amor. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Hoy quiero más. Me descontrolo cuando te veo pasar, estoy soñando, no quiero despertar. Es una pesadilla si amanece y no estás. Haz que mis sueños se hagan realidad. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Hoy quiero más. Tú me haces viajar al infinito y más allá, tú me haces soñar, hoy quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Hoy quiero más. Gracias.